Cuando tu mejor amigo se muda ¡Qué divertido, amigo! ¡Ahí te va, Darín! Ah, pero cuando tu mejor amigo se muda de casa Mi amor, vámonos antes que venga mi marido ¡Vámonos! ¡Amor, ahí viene mi marido! ¡Subite arriba al ropero, subite, mi amor! ¡Ya vine, mi amorcito! ¡Tenemos la casita sola! ¡Mi marido! ¡Pero si me dijiste que no tenías marido! ¡Métate debajo de la cama, mi amor! ¡Métate, métate! ¡Métate, métate! ¡Ay, mi amor, pasa adelante! Amor, no tengo dinero para comprar verduras Amor, no te preocupes El de arriba nos lo va a dar Hay que tener fe Amor, mira como ando Y tampoco me ha llevado a comprar ropa Amor, tenés fe El de arriba nos lo va a dar un día de estos Amor, pero no tenemos dinero para el pan Amor, tenés fe El de arriba nos lo... ¿Cómo que solo el de arriba? Ponele también algo al de abajo Porque no todo lo voy a comprar yo ¿Por qué me pegaste el chicle en el pelo? Porque quise Mi mamá va a estar enojada conmigo ¡Ay, me duele! Mucho, mucho más tarde Mamá, un compañero me pegó un chicle en el pelo Mañana voy a platicar con la directora Para que te dejen de molestar a esos niños Alcanzame la tijera y agárrate mechombe Estos locos ya tienen un año de estar acá ¡Ah, ya sé! Les voy a hacer una prueba Voy a pintar una puerta en la pared Y les voy a decir que el que salga queda libre Si van a la puerta es porque aún no se han recuperado Ya la terminé ¡Ey! El primero que salga por esa puerta lo dejo libre ¡De verdad! ¡Vamos! Al parecer no han cambiado nada ¡Ah, pero aquel no se ha movido! Les voy a preguntar por qué no fue a abrir la puerta ¡Ey, Larín! ¿Por qué no intentaste abrir la puerta y irte para tu casa? Por más que intenten aquellos locos Jamás van a poder abrir la puerta ¿Por qué? Porque yo tengo las llaves Iba caminando un mudo y se encontró con un letrero que decía Gran rifa de 100 mil dólares en efectivo A lo cual al mudo le interesó y fue a comprar un número Más tarde en la rifa A todos los presentes hoy tenemos el ganador de estos 100 mil dólares En este sobre me acaban de dar el número ganador Voy a sacar el número ganador a la cuenta de 3, 2, 1 Y el número ganador es el número 4 El número 4 está por acá El número 4 El número 4 está por acá El mudo sacó el número ganador Pero nadie le tomaba importancia a las muecas que hacía Así que se le ocurrió una idea Se sacó el pajarito en público ¡Señor! ¡El mudo se la sacó! ¡Perfecto! ¡Venga a retirar esos 100 mil dólares que usted es el ganador! ¡Uy! ¡Suficiente! ¿De dónde venís hija? De cortar naranjas ¿Por qué papá? Que sea última vez que vas a cortar naranjas Porque ahí llega el vecino Y cuando estás cortando naranjas ahí arriba Él te está vigiando el calzón Está bien, no lo vuelvo a hacer papá Al día siguiente Uy, hoy la hija de Larín vino mejor ¿De dónde venís hija? De cortar naranjas papá ¿Qué te dije con eso de andar cortando naranjas? Ahí llega el vecino siempre a vigiarte el calzón No papá Ahora no me lo pudo ver porque me lo quité ¿Cómo? Hoy es el cumpleaños de Larín Y a mí me dejaron a cargo del pastel Pero le voy a hacer una broma Voy a decorar esta cacerola de chantilly Así cuando esté celebrando Y le digan que lo muerda Y le entierren la cabeza Se va a dar un golpe en la cacerola ¡Soy malo! Mucho, mucho más tarde Listo, lo terminé Mamá, cantémosle feliz cumpleaños a Larín Yo traje el pastel ¡Sí, cantémosle! ¡Feliz cumpleaños a París! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Este es una cacerola! Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito ¿Y a este Larín qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta ¡Uy! Ya sacó más pastelitos mi mamá Y este Larín sigue de mañoso robándome los pastelitos ¡Ah! Ya sé qué es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito A ver si así se le quitan las mañas de estar robando ¡Pica! ¡Eso te pasa por ladrón! Aquí está tu comida Larín Últimamente Larín no está comiendo Ya sé, le voy a hacer animalitos con la comida A ver si así se lo come Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero ¿Un gusanito? No Yo sé que te gusta la playa Así que te hice unas palmeras ¡Tampoco! ¿Esto? ¿Un cangrejo? No quiero cangrejo ¿Un búho de manzana verde? ¡Tampoco! ¿Unos delfines? ¡No me gusta! ¿Unos huevos en forma de cerdito? ¡No! La verdad que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante para estar te dando gusto Voy a hacer una broma con el enchufle a mis hermanitos ¡Ey Larín y Chol! El primero que conecte un cargador ahí Le voy a dar 10 dólares Soy un perrito mágico y le voy a cumplir un deseo a cada uno ¡Comienzo yo! Yo quiero ser deseada por muchos hombres ¡Ey! Yo no te pedí que querías ser una cerveza Pero igual Eso es lo que muchos hombres desean Yo deseo ser blanco y tocar muchos culos ¡Ey! Esto no fue lo que te pedí Pero igual Con eso vas a tocar muchos culos ¡Ya viene amor! Yo sabía que me era infiel Yo sabía que mi mujer me era infiel Y ninguno de ustedes dos me va a ver la cara del estúpido ¡Peor Bob Asura Inmunda! Y no creas que porque se me quebró eso es todo ¡Papá! ¿No has visto a mi abuelo? ¿A tu abuelo? Sí, es que hace una hora que estamos jugando a las escondidas y no lo encuentro ¡Hijo! ¡Deja de estar jugando con su madre! Pero esa pelota puede golpear a su tío o a su primo ¡Tío! Yo te dije que le ibas a pegar a alguien Un error cualquiera lo puede cometer de niño ¡Hmmm! ¡Me golpeó! ¡Hoy sí! ¡Vení para acá! ¡Mames! 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 ¡Vení para acá! ¡De esta sí no te escapas! Ahora sí te voy a dejar perdida en la calle Vaya, te vas a quedar aquí y yo me voy para la casa ¡Al fin me deshice de ella! ¿Y cómo es que estás aquí de nuevo? ¡Vení para acá! ¡Hoy sí! He recorrido un montón y no creo que llegues a la casa después de aquí ¡Ahí te quedas! ¡Hoy sí! No creo que hayas regresado ¿Y cómo es que estás aquí de nuevo? ¡Ahora sí la voy a dejar bien perdida! ¡Hoy sí! ¡Te voy a dejar aquí! ¡Ay! ¡Quédate! ¡Pérdete! ¡No regreses a la casa! ¡Aló amor! ¿Sí? ¡Está la perrita ahí! ¡Sí aquí está! ¿Por qué? ¡Ahí está! ¡Pues dile a esa méndiga perrita que me venga a buscar porque yo ya me perdí! ¡Le voy a hacer una sorpresa a mi mamá! ¡Le echo un caminito con velitas y al final va a tener una gran sorpresa! Mucho, mucho más tarde Y apurate Larín que si querías estar bromeando sigamos bromeando Llega un loco a la cantina con dos pollitos Mesero tráigame una cerveza y maicillo para mis sobrinos Aquí está la cerveza ¡Gracias! Y aquí está la comida para sus sobrinos Mesero, tráigame otra cerveza y más comida para mis sobrinos Aquí están las otras cervezas y también aquí está la comida para sus sobrinos Mesero ¿Sí? Podría traerme otras dos cervezas y más comida para mis sobrinos Señor, ¿y usted por qué dice que esos pollitos son sus sobrinos? Lo que pasa es que desde ayer que me los encontré No paran de decirme ¡Tío, tío, tío! ¡Comamos pizza! ¡Sí, démole! ¡Ese último pedazo es mío, Larín! ¡No, ese es mío, Zoya! ¡Que es mío! ¡Ey! ¿Por qué me he pegado? ¡Que es mío! Te dije que era mi pizza ¡Mi pizza! ¡Mi pizza! ¡Mi pizza! ¡No! ¡Ay, me quemé! Yo te protegeré Yo te protegeré ¡Amor, ¿y por qué hiciste eso? ¡Amor, te dije que te iba a proteger! Larín, ¿a que no tenés valor de que vayamos al cementerio de noche? No, hombre, ahí nos van a asustar ¡Ay, la princesa tiene miedo! ¡Vámonos al cementerio, pues! ¡Te voy a demostrar que no tengo miedo! ¡Sí, sí, vámonos! Mucho, mucho más tarde ¡Hermano, tengo miedo! ¡No tengas miedo, hermano! ¿Ves? Y me dijiste que no tenías miedo Dicen que si hago un círculo de vejigas y le pongo la secadora va a girar bien Dicen que si a una cápsula le sacamos lo de adentro y le ponemos un valero de hierro va a pasar lo siguiente Si combinamos corrector con fuego, pasa lo siguiente ¡Mi marido! ¿Y qué hago? ¡Rápido, andate para el sótano! ¡Rápido, rápido, entra al sótano! ¡Sí, sí, 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 sí! Amor, ¿y por qué estás entoallada? ¡Ay, mi amor, es que te estaba esperando! ¡Uy, qué oscuro está aquí! Y si eso le pasó al amante anterior, ¿qué me espera a mí? ¡Una monedita para el cieguito! ¡Una monedita para el cieguito! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Alguien que quita el ciego de la gotera! ¡Porque si no se va a volver loco! ¡Gracias! ¡Me voy a comer mis papas! ¡Hola! ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas, este no tiene nada de respeto ¡Están buenas, ¿verdad? Y para terminar, el desgraciado se comió mi última papa, mejor me voy de aquí Este infeliz se comió todas mis papas, mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo me estuve comiendo sus papas ¡Ya! ¡Yo soy un mago profesional! Y ahorita les voy a dar una demostración de lo que soy capaz de hacer Para el siguiente truco necesito una mujer Usted señorita, agarra esta cuerda Esta cuerda tenemos que jalarla juntos a la cuenta de tres Uno, dos, tres, ya ¡Ey! ¡Tené más cuidado! ¡Perdón papá! Es que me quiero ir a bañar al mar, no lo vuelvo a hacer Mucho, mucho más tarde Ahora que recuerdo, Larín ya no regresó del mar Yo te extrañaré ¡Larín! 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 ¡No me cambio! ¡Esta facha no creo que las tenga! ¡Imposible! ¡Hola Larín! ¡Y lo hizo otra vez! ¡Hoy sí! ¡Esta es mi última ropa! ¡Ya me cansé de verte pareciéndote a mí! ¡Vamos a ver si así me querés seguir imitando! ¡Ey amigo! ¿Y por qué le hizo eso? Es que no soporto ver gente falsa en mi vida ¡Ay qué calor! ¡Sí mamá! Yo estoy sudando demasiado ¡Sí hijo! Con este calor que está haciendo Pongo este pollo crudo Aquí encima de la lámina Y se cocina Mamá no seas tan exagerada ¿Y cómo pasó eso? Es más voy a poner a herver agua Ni que fuera cocina esa lámina mamá Mira cuánto calor está haciendo Que ya hirvió el agua ¿Y cómo es que está hirviendo el agua Si no hay juego? Es más con este calor Ya me dieron ganas de hacerme un huevo estrellado No Eso ya es imposible Para que veas que hay mucho calor Esa lámina parece cocina Según este calor Es más Larín Con este calor me voy a freír unos plátanos Ahí me los cuidás Larín Voy a lavar los platos Está bien mamá Larín calcetín Ey no me estés diciendo así Se me quemaron Y todavía dejaste que se te quemaran los plátanos Larín No mamá es que está haciendo mucho calor Ya es noche me voy a ir a dormir Mamá hay un fantasma cuando apago la luz ¿Cuántas veces te he dicho Larín Que no veas películas de miedo en la noche? Niños dejen de jugar así se van a caer Ay no me hacen caso Niños Niños cómanse la verdura No Es por su bien Niños Juguemos a la vejiga Si Eh veinte Quince Cinco Ay ya me voy Diez 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 Cinco Dos Me voy Diez Voy 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 Veinte vale Mi camisita Arriba las manos Este es un asalto Que no escucharon que esto es un asalto Amor donde estas? En la casa Por que? A ver encende la licuadora Escuchaste? Perdón amor Es que pensé que no estabas en la casa Amor donde estas? Aquí en la casa estoy A ver encende la licuadora Para ver si es cierto Vaya escuchaste Perdón mi amor No vuelve a pasar Al siguiente día Larín sale temprano del trabajo Y se encuentra su hijo solo Hijo donde esta tu mamá? No se papá Hace como cinco minutos salio Y yo creo que se va a tardar Porque se volvio a llevar la licuadora Ay mi pendejo Ay mi pendejo Mi amor te traje un regalo Gracias mi amor Y esto que es amor? Ese es un perrito que yo hice Para tu colección de adornos Y una bicicletita para adornos Y a usted hijo Le traje este tractorcito Que yo lo hice con mucho amor Gracias papá Aló Papá Y eso que es? Ah esto es un protector hijo Pues si como me decían Niños por favor mañana Quiero que vengan con el cabello recortado Si maestra Al día siguiente Ey yo no me corte el cabello Ni yo tampoco No hombre si esta maestra ya ni mira Como ya escuché que no se cortaron el cabello Se lo voy a tener que cortar Como? No 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 abran Y esto les espera a ustedes dos Hoy solo falta vos lari No 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 abran Bueno me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla Y esta chancla que acaso le nacieron raíces Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de 3, 2, 1 Ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla Y mi otra chancla Ah aquí esta Eso es imposible Vaya niños Para mañana quiero que me traigan 3 nombres de frutas cada uno Ah por cierto Larín Antes de que se vaya Entrégale este sobre a su hermana Y esto que es? Voy a ver que dice Antes de entregárselo a mi hermana Te veo en esquina a las 3 Ah Hermana te mando esto el profesor Ya me voy mamá Que te vaya bien hija Voy a seguir a mi hermana A ver que es lo que hace con el profe Pensé que no ibas a venir mi amor Bien como que no El maestro Y con mi hermana Al día siguiente Bueno niños cada uno Dígame los 3 nombres de fruta Que les pedí ayer de tarea Comienzo con usted Larín Si lo vuelvo a ver Tocándole los melones a mi hermana Le voy a pegar una patada en su banana Y lo voy a dejar comiendo fresas Todo el fin de semana Definitivamente usted tiene 10 Larín Extraño a Larín cuando comía mango con chile y tajín Ah con que extrañan que coma mango Vamos a romper nuestra alcancía de mango Mangos 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 Chile Tajín Limón Sal Mango querían pues comamos mango El problema no es cuando entra Sino cuando sale Dicen que si hago un círculo de vejigas Y le pongo la secadora Va a girar bien Dicen que si a una cápsula Le sacamos lo de adentro Y le ponemos un balero de hierro Va a pasar lo siguiente Si combinamos corrector con fuego Pasa lo siguiente Niños hoy es la feria de ciencia Quiero que me muestren sus experimentos Para mi experimento necesitamos vinagre blanco Y después de eso le ponemos un huevo Luego dejamos el huevo en vinagre por 24 horas Y después de las 24 horas el huevo se va a hacer así Y va a rebotar Nunca había visto un huevo tan aguado Recuerde que tiene que ser de este vinagre maestra Maestra para mi experimento ponemos 8 cucharadas de azúcar Y le ponemos 2 de bicarbonato Lo revolvemos a un poco de arena Le echamos bastante alcohol 90 En la arena mojada ponemos nuestra mezcla Le ponemos fuego Y después de 20 minutos se va a hacer esta cosa negra Entre más cerca la tengamos así del fuego Más grande se va a hacer Interesante Maestra para mi experimento ponemos agua Y le echamos un poquito de colorante Luego ponemos una candela en el centro Le ponemos fuego Luego a un vaso en el fondo Le ponemos alcohol gel Y tapamos la candela Y luego pasa eso Ay me duele la cabeza Me podés ir a comprar una pastilla hijo Ay por qué no va él Siempre me manda a mí Hijo vamos a trabajar juntos Yo no quiero ir a trabajar papá Hola Aló Lamento informarle que su papá tuvo un accidente Papá 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 No te vayas Dispertá papá Por favor Siempre valora a tus padres Porque no sabes lo que puede pasar mañana Larín pone un clavo en la pared Para poner la placa Larín encendé el ventilador Que está haciendo mucho calor Larín hace tus deberes Ay no Este niño está adicto al teléfono Es un caso perdido Hijo anda a calentar los frijoles Mamá tengo hambre Aquí está tu comida hijito Mamá y esto qué es Como vos solo en el teléfono Pasas teléfono Come Ay mi penejo Ay mi penejo Extraño al harín de antes Cuando comía cosas ácidas Ah con que quieren que se les haga agua a la saliva Pelamos los limones Chamoy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían Algo ácido van a tener Larín vení Si abuelo En la gaveta de tu papá Hay un botecito blanco Que dice Viagra Si me lo traes Sin que se dé cuenta tu papá Yo mañana te doy 10 dólares Ya vengo Este botecito es Aquí está abuelo Gracias nieto Mañana te doy los 10 dólares Al día siguiente Nieto Aquí está lo que te prometí Abuelo Dijiste que me ibas a dar 10 dólares Y aquí me estás dando 100 Te has equivocado No no Larín Yo te doy 10 Y 90 que te manda tu abuela Cuando tu papá es soldador Papá se me arruinó el maletín para ir a la escuela Te hice este Papá pero los zapatos ya se me arruinaron Hijo te hice esto ve Sólidos como una roca Y de la marca Nike Y aprovechándote hice esta gorra Siempre de marca Nike Porque si no te marca no te pones nada Larín anda lávate las manos Que ya vamos a cenar Mi papá está loco ¿Y qué será lo que le pasa a Larín? Anda bien raro Larín ahora Larín y qué es lo que tanto me miras Es que no te veo a ti papá A la que veo Es a la mujer que pasa al lado tuyo siempre Mamá ya me voy a vivir a la casa de mi novia Gracias por todo Que te vaya bien en tu nueva vida hijo Al día siguiente ¿Quién es? Mamá te traje esto te extraño mucho Yo también te extrañé mucho hijo Un loco en la calle Señor me compro una hamburguesa Este loco dice que me está vendiendo una hamburguesa Le voy a seguir la corriente Deme una Mmm que ricas están ¿Y cuánto valen? Cinco dólares cada una Señor que le pasa Aquí no me ha dado dinero Ni vos tampoco me diste la hamburguesa Si pero el que está loco aquí soy yo Un día el dragón de los deseos me dio una bomba mágica Que con solo echarle agua hace crecer las cosas Le eché agua a este muñeco Y de la nada se convirtió en un maniquí grande Luego pensé en echarle agua a esta bicicleta Y pum se hizo una bicicleta más grande Luego pensé ¿Por qué no echarle agua a un carro de juguete Para que se convierta en un carro de verdad? Y pum así fue Ahora comenten en los comentarios ¿Qué otra cosa debería de hacer grande? Dos locos en una moto ¿Y por qué te pusiste la camisa con los botones para atrás? Ah es que así siento menos frío Los dos locos se fueron en la moto Cuando de repente tuvieron un accidente ¿Y qué pasó señor oficial? Un accidente señora Iban dos personas en la moto El que iba manejando la moto falleció Y el que iba atrás falleció Cuando le enderezamos la cabeza Porque tenía la mirada para atrás ¡Ay! ¡Me picó una tarántula! ¡Mamá me mordió una tarántula! ¡Papá me siento mal! ¡Me picó una tarántula! ¡Siento calentura! ¡Mamá me estoy sintiendo mal! ¿Qué hago? ¡Papá! ¡Ay! Nadie me escucha Amor ¿Y qué le pasó a Larín? ¡Mi hijo! Siempre debes estar pendiente a tus hijos Vaya niño voy a revisar la tarea por número de lista No he hecho la tarea Yo soy el número 10 de la lista Mejor la hago rápido para entregar ese deber ahora Pasa el número 1 de la lista Aquí está mi tarea profesora Ha hecho la tarea bien Tiene 10 Pasa el número 2 Ya va por el número 2 Tengo que apurarme Ahora pasa el número 3 Aquí está profesora El número 4 Y ahora por el 4 Número 5 Yo siento que me estoy deshidratando Mejor me voy a tomar un Gatorade Número 6 Número 7 Número 8 Y ahora por el número 8 Número 9 Por el número 9 Pasa el número 10 Terminé Aquí está mi tarea profesora Bueno tocaron para irse Voy a revisar su cuaderno mañana Alarín ¿Qué? Un día Alarín se levantó A ver qué estaba haciendo su mamá Ahora entiendo el por qué tiene esa puntería Yo mejor me pongo a ver qué hago Porque si no mi mamá me desaparece ¿Aló papá? Sí hijo Papá ya no traigas gallos a la casa Porque a mi mamá no le gustan ¿Y por qué decís eso hijo? Ah porque se los regala a los vecinos ¿Y cómo sabes eso? Es que siempre que te vas a trabajar Ella le llama a los vecinos y les dice Vecino vénganse Les voy a dar el gallo ¿Cómo? Con el gallo mojado Con el gallo mojado Con el gallo mojado Papá vamos a pescar Vámonos Sí Qué bonito Mamá me puedo meter a bañar al mar Sí pero tené cuidado Vámonos Sí vámonos que ya es tarde Mucho mucho más tarde Ay amor que bien que ya llegamos a la casa Sí mi amor Amor Sí Y Alarín Amor ¿Dónde estás? Aquí ¿Aquí dónde? Aquí amor Aquí donde tus amiguitas O aquí borracho Estoy aquí amor Ah de seguro estás con esas dos perras ¿Verdad? Pues claro amor Aquí estamos atrás tuya esperándote para que nos durmamos Hola Banco Banco Quiero sacar un préstamo con las escrituras de mi casa Aquí está el dinero Ha sido un gusto hacer negocios con usted Gracias Hijo 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 Conseguí el dinero Sí Ya vengo voy a ir a dejárselo Aquí está el dinero Más te vale que hayas traído el dinero Porque si no yo no respondo por tus hijos Hijo logré pagar el dinero Un padre está dispuesto a hacer lo que sea por sus hijos Banco Más te vale que hayas traído el dinero Más te vale que hayas traído el dinero ¡Oh, no! ¡Ahí viene mi mamá! ¡No le sale! ¡Ay, no! ¡No! ¡Se me pegó un chicle en el pantalón! ¡Mi mamá hoy sí me va a castigar! ¡Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo! ¡Voy a intentar con agua! ¡No le sale! ¡Con champú, con champú! ¡Eso no puede fallar! ¡No le sale! ¡Rinzo! ¡Eso sí no falla! ¡Tampoco le sale! ¡Lejilla! ¡Eso sí no puede fallar! ¡Tampoco funciona! ¡Gasolina! ¡Eso sí no falla! ¡Eso sí no! Mucho, mucho más tarde... ¡Larín! ¿Por qué este pantalón está roto? ¡Ay, no, gente! Comenten en este video qué creen que me va a hacer mi mamá. Soy la muerte y he venido a llevarte. Pero antes te voy a mostrar lo que hay detrás de las tres puertas que tengo atrás. La puerta que elijas es lo que harás por el resto de tu eternidad. Esta es la primer puerta, Larín. ¡No, esto no! ¡No quiero pasar escribiendo el resto de mi eternidad! ¡Ah, pues veamos la segunda puerta! ¡No, esto tampoco! ¡No quiero pasar haciendo ejercicio el resto de la eternidad! ¡Ah, pues veamos la tercera puerta! ¡Ah! ¡Hoy vas a probar la furia de mi banana! ¡Esto! ¡Esto quiero pasar haciendo el resto de mi eternidad! ¡Seguro! ¡Sí! ¡Carmen! ¡Oh! ¡Salte ya que ya llegó tu suplente! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Yeah! ¡Ay! ¿Y qué pasó? ¡Larín, la tortilla se está quemando! ¡Ay, ahorita le apago el juego, mamá! ¡Ay, se quemó! ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono. ¡Revivirme! ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio y ponete a hacer deberes. ¡Está bien, mamá! Los de adelante versus los de atrás. La clase no es para dormir. Perdón, maestra. ¡Ah, pero los de atrás! ¡Larín, aquí la clase no es restaurante para estar comiendo! ¡Está bien, maestra! ¡Ah, pero los de atrás! ¡Cuándo, cuál, cuál! ¡Apague ese teléfono que en mi clase no me gusta que se distraiga! ¡Perdón, maestra! ¡Ah, pero los de atrás! ¡Pongamos música! ¡Amor, salí embarazada! ¡Qué bien, mi amor! ¿Aló? ¡Larín, estamos en guerra! ¡Necesitamos un servicio militano! ¡Amor, te prometo que volveré! ¡Vámonos! ¡Larín, 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 ¡Larín! ¡Vaya los cocos! Esos cocos ni agua tienen ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua Mis cocos tienen la suficiente agua para abastecer una familia entera Ahorita vamos a llenar un vaso Vamos a llenar un segundo vaso Vamos con un tercer vaso Y vamos con un cuarto vaso Y es más, si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua Vamos a llenar una cubeta Estos son cocos infinitos de agua Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible Ya me cansé de que todo el mundo diga que no tienen agua ¡Véanlo con sus propios ojos! Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil ¡Así o más agua! Amor, alistate, nos va a agarrar la tarde Ya voy, amor Amor, levantate Sí, amor, ya voy Bueno, yo ya me voy como no te alistaste ¡Vámonos, mi amor! ¿Y cómo hizo para alistarse tan rápido? ¡Vámonos, amor! Hoy es el día que nos divorciamos Esto se acabó Vamos a hacer repartición de bienes Yo me voy a llevar lo mío Y vos te vas a llevar lo tuyo Llévate todo lo que se te dé la gana No, lo que me dé la gana no Lo que es mío es mío Esta casa me la llevo porque es mía El carro me lo llevo porque es mío La casa de playa me la llevo porque es mía Y los niños No, 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 con los niños no te metas ¿Y por qué? Porque ninguno es tuyo Mamá, ¿puedo ir a la piscina de mi vecino? Sí, anda, hijo Ya vine, mamá ¿Y por qué venís sin dientes, hijo? No, nada Al día siguiente Mamá, ¿puedo ir a bañarme en la piscina del vecino? Es que ahora ponen el tobogán grande Está bien, hijo, anda Ya vine, mamá Hijo, ¿y qué te pasó? ¿Te golpearon o qué? No, nada Al día siguiente Mamá, ¿me puedo ir a bañar a la piscina del vecino? No, hijo Porque mirá siempre vení golpeado Mamá, por favor Ahora le echan el agua Señor oficial, ¿y qué está haciendo? Poniéndole una multa porque aquí está prohibido estacionarse Le voy a dar 20 dólares si no me pone la multa Con que intentando sobornar la autoridad Otra multa Bien me decía mi mamá que los policías son unos grandes corruptos Ponga las infracciones que quiera, policía pedorro Ah, con que insultándome Otra multa por eso Póngala, a mí no me importa ¿Quiere más multas? Aquí tengo el suficiente dinero para pagarle todas las multas que me ponga Póngame más Más multas Y otra multa Esta es mi multa número 50 Así o más multas, señor Bueno, señor oficial Lo tengo que dejar porque ya viene el bus Y no es suyo el carro, pues No, hombre, si yo ya estoy jubilado y siempre ando buscando con quien divertirme Quien logre superar a su vicio ganará 10 mil dólares Usted, como es adicto a las cervezas, lo voy a encerrar en un cuarto donde hay cervezas A usted, como le gusta la coca, lo voy a encerrar en un cuarto donde hay cocas Y a usted, como le encanta el pollo, lo voy a encerrar en un cuarto donde va a haber pollo Los voy a dejar encerrados aquí por un día Quien no pruebe nada de lo que tiene enfrente, ganará 10 mil dólares Al día siguiente Ajá, tal y como me lo imaginé Se tomó toda la cerveza Descalificado Bien, dije yo que se iba a tomar todas las cocas Descalificado Bueno, perrito, al parecer usted no ha consumido nada de lo que le dejen a mesa Usted es el ganador del concurso ¿Qué concurso que ocho cuartos? Que al caso ves que alcanzo el pollo Niños, por orden de la directora, hoy van a salir una hora antes Así que se portan bien y se van para su casa Vámonos para el parque Vámonos La besó Esto lo tiene que saber la mamá de Larín Mucho, mucho más tarde Ya vine mamá Larín, me dijo la maestra que tenés novia y con razón vas mal en las notas Ni limpiarte las nalgas podías y ya querías andar con novia Esa vieja metida le contó a mi mamá Larín, deja de estar viendo películas de miedo Porque en la noche vas a estar con un gran miedo y no vas a querer dormir No mamá, déjeme ver la película Yo no soy ningún miedoso Mucho, mucho más tarde ¿Y eso qué era? Ay no, ¿y eso? ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo Larín, con ese control mágico podrás retroceder el tiempo cuando lo necesites ¿Qué hiciste Larín? ¿Quién fue el que me arruinó el tele de ustedes dos? ¿Con qué más fuiste? ¿Quién me botó a la mesa? Ah, ¿con qué voz? ¿Quién me golpeó con esa pelota? ¿De las que me salvé? Vaya niños, les voy a revisar la tarea de ciencia Quiero comenzar yo maestra, lo mío es un barquito Al apretar este botoncito comienza a girar la hélice Interesante, tiene ocho ¡Sí! ¿El que sigue? Maestra, mi invento es un carrito Al apretarle aquí empieza a girar la hélice Y así empieza a avanzar Tiene cinco porque no le avanzó el carrito Maestra, falto yo Lo mío es una rueda de la fortuna Que al apretarle aquí empieza a girar Y se le puede dar más velocidad Usted siempre de inteligente tiene diez Cuando te golpeas en frente de tu novia ¡Ay! Me caí Me duele demasiado Me duele mucho Es insoportable el dolor Amor, ¿qué te pasó? Amor, te lastimaste el pie No amor, no me duele nada Seguro que no te duele No amor, aquí somos machos No me duele nada Larín, comámonos estos dulces aquerosos que compré Comámoslo, pues Nos salió este dulce O puede saber a vómito O puede saber a durazno Me salió a vómito El mío sabe rico Larín, probémonos todos al mismo tiempo Cuando tu suegra no te quiere Mamá, te presento a mi novio Hola, suegra Siéntese, Yernito Lo estábamos esperando Uy, esa silla no se ve tan normal Que se diga Aquí está la sopa especial Que hice para usted, Yernito ¿Y esto qué es? ¿Eh? Después de esa comida Yo me tengo que cepillar Bueno, ya que estoy en el baño Voy a aprovechar a hacer del dos No hay papel Amor, ¿crees que me puedes traer papel? Por favor Ay, Yernito Se me olvidó ponerle papel higiénico Pero aquí está Hey, juguemos al Nailo Repaladizo Sí Demole, yo le echo el shampoo Aquí voy Hoy voy yo ¿Qué fue eso? Me ríe Karim, te voy a dejar aquí unas piscinas Pero tenés cuidado Sí, papá Una piscina ¿Nos bañamos? Sí Amiga, tomemos el sol Larín, ya es tarde Vámonos Sí, papá Vámonos Pero mañana quiero volver a jugar con mi mejor amiga Larín, pero si todo el tiempo estuviste jugando solo No Ahí está Qué raro Ya no está Vámonos ya Larín, ya somos 15 millones Sí Mamá, ya somos 15 Mamá Mamá Ay, otra vez mi mamá se fue a celebrar sin nosotros Gente, ya somos 15 millones de suscriptores Y para celebrarlo compré este vestido Gente, quiero agradecerle a todas las personas que se acercaron a nosotros Cuando nos vieron en el centro histórico y se tomaron fotos con nosotros De verdad, gracias por el apoyo Les mandamos Hice una herida Rápido, vamos al doctor Rápido Apurémonos antes de que empeore Mi mamá Mamá, me hice una herida ¿Cómo que te heriste? Trae esa mano para acá Yo te voy a curar esa herida Te voy a echar alcohol, no ves No, no, alcohol no Que traigas esa mano, te estoy diciendo No, no Esto te pasa por andar jugando Hacerme caso Arde Ya, ya, ya Que traigas te estoy diciendo Todavía me falta echarte limón para curarte No, limón, no Y hágale huevo Que así como le hizo huevo para estar jugando ahí Hágale huevo a la curación Y trae la mano que todavía te falta la pomada Y tomate esta pastilla Porque después va la inyección ¿Cómo? Bueno niños Los tengo que dejar 10 minutos solos Así que no vayan a hacer desorden Porque ya voy a regresar Sí, se fue Yo voy a poner la música y los zurritos Amor, vení Ey, ¿y por qué me estás tirando? Pero vos te lo tiraste en la vez Es que yo no sé por qué me voy a tirar Y no me voy a llorar Ya vos sabes Ahora tú no me voy a estar Ni que te molestes Y no te gusta, ¿verdad? No me importa llorar Pero tú no te importar Ni que no te voy a estar Ni que te... ¡La maestra! Bueno, ya vine Continuemos con la clase Karin, ¿ya te diste cuenta del chisme que anda? Yo no sé, po No se dice yo no sé, po Se dice yo no sabo ¿Cómo? Eso no se dice yo no sé, po Ni tampoco yo no sabo ¿Y entonces cómo se dice? Yo no sé Entonces si no sabe ¿Para qué se mete, vieja metida? ¿Qué dijiste, cabrón? Quien logre caminar sin pisar ningún patito Se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise un patito Se queda con una mujer fea ¡Comencemos! Eso está fácil Voy yo primero Como pisaste un patito Te quedas con una mujer fea ¡Hola, lindo! Hoy me toca a mí Como pisaste un patito Ya sabes lo que te toca ¡Hola, guapo! Hoy voy yo ¡Lo logré! No patié ni uno Como no pisaste ningún patito Te quedas con la mujer más hermosa ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer a una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú Pero yo pisé un patito Larín, orinate en los pantalones Sí Así Seguí así Fue un sueño No, me oriné en la cama Hoy mi mamá va a estar bien enojada Ya sé, le voy a echar perfume a la cama para que no apeste De esta manera mi mamá no va a sentir el mal olor del orín Así me gusta, Larín Que tengas bien oloroso el cuarto ¡Muérdela, tapita del lapicero! ¡Muérdela! ¡Muérdela! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Sigue, Larín! ¡Muérdela! 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 ¡Salimos de la duda, Larín! ¡Larín, cómete el borrador! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Así es! ¡Así! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Uy, qué satisfactorio! ¡Larín, escribe algo con el pintalabios! ¡No, pero mi mamá se va a enojar! ¡Eso no importa! ¡Escribe! ¡Escribe! ¡Tú puedes hacerlo, Larín! ¡Qué satisfactorio! ¡Hola, amor! ¡Hola! Alistame la maleta con ropa para una semana Y me alistas la caja de herramientas Es que el jefe me dijo que nos íbamos a ir una semana a trabajar a otro país Va, está bien, mi amor Yo te lo arreglo Ah, por cierto También me pones la camisa negra que tanto me gusta Va, está bien, amor Más tarde ¡Ya me voy, amor! ¡Que te vaya bien, mi vida! Una semana después ¡Ya vine, amor! ¿Y qué tal te fue, mi amor? ¿Trabajaste mucho? Sí, demasiado, amor Y vengo muy cansado Pero lo bueno es que ya regresaste Por cierto, amor No me pusiste la camisa negra que tanto me gusta ¿Sí te la puse? No Yo he revisado una maleta y no encontré nada Esa camisa negra la hubieras encontrado si tan solo hubieras abierto la caja de herramientas, mentiroso Chaylon, deseo tener algo mágico que me ayude a tener pretexto para estar peleando con mi marido y mi hijo Toma esta campanita mágica, con solo agitarla podrás conceder lo que quieras Dale, 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 dale Larín, no ha botado la basura, ¿verdad? Bien, mamá, ya saqué la basura Hasta el señor del basurero se la llevó Y esa basura que está ahí, ¿qué es? Imposible, ¿cómo está esa basura ahí? Eh, mejor la voy a traer Amor, ¿y ese chupete que traes ahí? ¿Cuál chupete, amor? Si yo de trabajar vengo Ese chupete que tenés en el cuello A saber con qué animal te fuiste a revolcar Imposible, ¿cómo tengo este chupete? Si yo de trabajar vengo Cuando se va la luz ¡Se fue la luz! ¡No, el partido! Esta luz no viene y tengo que hacer oficio Por esta luz voy a perder mi punto en heroico Aunque sea en esto oscuro yo le voy a cocinar algo ¡Qué calor! ¿Y a qué hora piensa venir esta luz? No hombre, yo este calor ya no lo aguanto ¡Ya vino la luz! ¡Ya vino! ¡El partido! ¡No, se fue la pinche señal, lo que faltaba! ¡Aire, aire! ¡No, se fue la luz! ¡No, se fue la luz! ¡Y dime! Larín, he venido por ti ¿Y este tipo quién es? ¡Oh, no! ¡Se encadené! Pero antes de llevarte conmigo te voy a dejar hacer la última llamada Para ver si alguien quiere rescatarte aunque lo dudo ¡Aló, mamá! ¿Y hoy qué pasó, Larín? Espero y sé algo importante porque estoy comiendo ¡Sí, mamá! Es que aquí en la casa hay un tipo raro que me quiere hacer algo Y para eso era Mejor no me hubiera llamado ¡Mamá! Pero este tipo pateó el piso que acabas de trapear ¡El piso! ¡Mamá! Te dije, Larín, que nadie te iba a venir a rescatar ¡Nadie! ¡Que ensucia mi piso! ¡Más! ¡Me lo acabo de... ¡Pá, cuéntame la boca allá, vieja loca! ¡En mi casa, mis reglas son mis reglas! ¡Y vos, Larín, que acaso no pensás hacer deberes! ¡Sí, sí! ¡Ahorita, mamá! ¡Ahorita! Mi mamá siempre está haciendo oficio Y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa Tengo que buscar la manera de ayudarle ¡Pobrecita mi mamá! De tantas cosas que está haciendo Que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo ¡Bueno! Voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo Esto mi mamá me lo va a agradecer Mucho, mucho más tarde ¡Larín! ¡Vos metiste el pantalón negro de tu papá Donde tenía el agua con la lejilla! ¡Puya, gente! Por hacer un bien, hice un mal ¡Deme el tambo, señora! En mi casa siempre le ayudo a mi mamá a llevar el tambo para la cocina ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender como tu amigo que le ayuda a su mamá a llevar el tambo para la cocina Este sí es metido Lo hace solo para quedar bien con mi mamá Yo voy a tender la ropa, señora Muchas gracias, Lari En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender a ser como tu amigo Él lava y tiende su ropa No como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca Este es un gran metido En la casa de él ni hace nada Y aquí quiere venir a hacer de todo Hey, Lowe, deseo que todo lo que tengo aquí sea de color azul Deseo concedido, Lari Fideos azules, pero como que le falta un poquito de sal azul Sibirianos azules Gomitas azules y marshmallow Agua azul El fiducia azules Aerial